Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar Cuánto te amo, risa me envolvió Entonces aquí estoy, me solicitó tu amor Quiero gritar en tu... Ya me lo imaginaba, esto es otra marranada de Manuel Yo vi la cara de tu padre cuando colgó el teléfono Bueno, espero que le ponga los puntos sobre las cíes A juzgar por lo que vi era enano El que le iba a poner... No lo defiendas, Auro, lo defiendas Vas a saber qué sangre tiene mezclada en las venas La misma que yo Pero la mía no, porque si no tendría mucha más clase Y él es un vulgar arrogante Además jamás le voy a perdonar lo que le hizo a Rosarito Perdón, ¿qué le hizo? Le metió los cuernos Ay, Felicia, tú hablando así Bueno, cometió adulterio y en su propia casa Dios mío, en su propia casa ¡Qué horror! Bueno, mejor dicho, en las casas que lo recogió cuando quedó huérfano Gracias a Dios Porque enano es un muchacho encantador Y es un cínico que se aprovechó de mamá para vivir a lo grande Le dimos trabajo, estudios Y además le servimos en bandeja Una hermosa esposa de buena familia que él no supo aprovechar No, es que le cayó como una patada al hígado, querrás decir Ay, es un mujeriego Un depravado Pero se terminó Voy a hablar con mamá Porque ahora él se separó Y debe irse a vivir solo Porque si no va a empezar a traer mujeres Y esto no es una casa de citas Ay, por Dios, Felicia, no digas estupideces ¿Qué pasa, Aurora, que lo defiendes tanto? ¿No será que tienes ganas de tirarte una canita al aire con él? Qué mente podrida Me van a procesar Me van a procesar Voy a terminar mis días en la cárcel Entre rejas Lejos de mi familia De mis afectos Solo No, no, solo no vas a estar Porque Víctor te va a hacer compañía Ay, son ellos La policía, la policía La policía no avisa por teléfono No quiere saber si estoy en casa Tengo que escapar Tiene que haber un lugar El ocenario El ocenario Tiene que esconderme Tiene que esconderme, Manuel La persona que es la juventud de la vida Ahora tú quieres ir al ocenario Mira lo que sea No, no Tu hermana está al teléfono Sí, atiendo Hola, Marita Sí Sí, ya nos enteramos lo de Víctor ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué pasa con Rosario? ¿Pero qué? ¿No está Federico para contenerla? ¿No está ahí? ¿Y bueno, para qué me llaman? Yo no puedo ir No puedo ir, Marita No No, es muy difícil de explicar Pero no me puedo mover de acá No hay caso No quise tomar nada Un inyectable al menos se lo aplicaba Voy a comprar No, no hace falta Ya se le pasó el ataque de insultos contra tu hermano Ya está Se quedó con la mirada fija mirando el techo Recién hablé con Nano Dice que no puede venir Entonces te puedo pedir un favor Sí, ¿qué? Es que no quiero dejarla sola, Rosario Pero necesito saber qué pasó con mi padre Te podés quedar aquí hasta que vuelva del departamento de policía ¿Y si me ataca de nuevo, qué hago? Defiéndete Te doy permiso Cuídate Usted también ¡Fuera de mi dormitorio! ¡Fuera de mi casa, bruja! ¡Traidora como tu hermano! ¡Fuera! ¡Fuera! Eso, Manuela, mi maridito que está tan caidito, ¿eh? Ya le dije a Aurora que lo voy a hacer echar de esta casa Él anda regando su moralina mientras anda haciendo chanchullos por ahí Pero no te preocupes, mi amor Yo te voy a hacer olvidar de todo lo que te dijo Estuvimos hablando de Víctor Está preso ¿Felic? Ya sé Acoso sexual No Homicidio Son entre 8 y 25 años de condena Un cuarto de siglo a la sombra ¿Tanto sin verlo? El resto de la vida Ay, va a haber que olvidarse de él Pero no, no, Felicia, no, no Es un ser humano Errado, pero es un ser humano No, no se puede abandonar a un hombre en desgracia A la buena de Dios Para mí está muerto Si lo hizo, que lo pague, que lo pague ¡Pero no! Y tú no debes llorar por él No debes derramar una sola lágrima por ese canalla Porque él no es tu amigo ni nada Porque intentó traicionarte Haciéndome propuestas deshonestas Encima eso Vamos No sea cabeza dura, Melón Cuente los detalles Firma la confesión y nos vamos todos a dormir Puedo obligarme a declarar mi contra, ¿eh? Tenemos la grabación, Melón Bueno, pero puede ser tu cara No se olvide que un escribano certificó todo ¿Con qué intenciones fue ver a su yerno esa noche? ¿Espada lo esperaba? ¿Sabía que la rubia iba a ir al departamento? ¿Por qué discutieron? Quiero hablar con mi abogado Está bien Aquí tiene Una sola cosa quiero que me diga Su yerno lo ayuda en algo Sí Fiorella 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 Otra vez Dale, papi Fiorella ¿Qué pasa? Baja la voz Podría ser suave, ¿no? ¿Por qué me zaparreas así? Me tenías agarrado ¿Yo? Estabas soñando Estabas soñando con papá ¿Qué papá? Estabas soñando con Sebi No, 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 no puedo perder más tiempo ¿Qué pasa? Me llamaron, tengo que salir urgente Por favor no le abran a nadie ¿Pero dónde vas? Me voy Me tengo que ir Silvio Me tengo que ir Silvio 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 No, no, no te asustes No, no quise despertarte Solo probé si estaba abierta la puerta Ah, sí, ¿para qué? Para darle un beso a mi hijo Porque escuché que me estaba llamando Eso es mentira Porque yo estoy más cerca Y no escuché nada Ah, pero tú no sabes Que tiene un código con el padre Ah, ¿y cuál es? Ah, no, no, no te lo puedo decir Es un secreto Pero Seguí durmiendo si quieres, ¿eh? Ah, sí Nosotros no, no te molestamos Hola Aquí estoy ¿Qué pasa? No, no, no es rubia Es morocha ¿Cómo? Si es linda A ver Sí, es linda Es hermosa ¿Cómo? Si es dulce A ver, espera Es dulce como una manzana deliciosa La piel A ver, espera Lo tengo que hacer despacito Para que no se despierte Mira, es muy suavecita Me parece que tiene cosquillas Me parece que tiene cosquillas ¿Cómo? Bueno, no, no Eso es muy difícil de explicar ¿Qué se siente cuando uno está con ella? Bueno, lo que pasa es que ahora No te lo puedo contar Porque he estado dormida Y tendría que despertarla Para comprobarlo ¿Pero, hermano, qué le estás diciendo a tu hijo? No, no, es pa' qué entendiste Me preguntó qué se sentía cuando uno te abraza Y bueno, como tengo mala memoria Le dije que tenía que refrescarla ¿Puedo? Sí No, pero aquí así No sé, yo Enredizado yo Y tu costada es medio Muy difícil No, María, es un lugarcito No te lo estoy pidiendo yo No te lo está pidiendo, bebé ¿Qué estás haciendo acá? Me quedé por Fede Me pidió que lo espere ¿Ah, sí? Tú eres tan buenito Que si te pide que te tires al río También te tiras, ¿no? Fuera de mi casa, bruja Porque no necesito nadie que me cuide No necesito niñera ¡Fuera! ¡Pero fuera un pito! Federico me pidió que me quede Bancándome tus locuras Y quedarme me quede Pero tus histerias No me las banco ¿No? Pero... ¡Ay! Si lo que quieres es un séquito de monos Que baile con tu música Lo siento, querida Conmigo no cuentes ¿Por qué antes te bajo los humos a sopacos? ¡Ay, qué recia! No me trates tan mal Porque te espera ¿Qué pasó? ¿Y papá? ¿No sabes qué demonios fuiste Si no volviste con él? No me dejaron verlo Pero bueno Parece que pudo llamar al abogado A mí no me van a impedir ¿Dónde vas, Rosario? ¿Dónde vas? Está incomunicado Parece que está metido En algo bastante gordo Pero ¿De qué lo acusan? ¿Por qué se lo llevaron? Suponen que Que tuvo algo que ver Con la muerte de Krista Y de otra mujer ¿Será que estamos juntos? Ey, astronauta Ay, ¿por qué astronauta? Porque debe estar flotando por ahí adentro Como una nave espacial Debe estar con las patitas para arriba No le digas patitas Bueno, con los pisitos es lo mismo Debe estar para arriba, para abajo Por acá Por acá Ay, me estás haciendo cosquillas No soy yo Es tu bebé que te está mandando señales Hola, astronauta Te estamos esperando en nuestro planeta Somos dos enamorados Una flor Y un muñeco grandote No hay nada más Todo lo demás Lo vamos a tener que inventar los tres juntos ¿Qué te parece? ¿Les gustaríamos? Sí, gracias, gracias Bueno, Víctor, estamos solos Si de veras quieres que haga algo por ti Necesito la verdad Solamente la verdad Si yo no hice nada Soy inocente Quiero que le digas a Manuel y a Noel Que me saquen de acá ya Bueno, yo soy tu abogado ¿Para qué me llamaste? Para que hagas tu trabajo Pero aparte quiero que le des un mensaje a esos dos Manuel me traicionó Sí Me entendió una trampa Bueno, ahora que se encargue de sacarme Yo no me voy a quedar acá, ¿eh? No, no me importa que me saque él o el padre Me da exactamente lo mismo Pero que me saquen Porque si no yo abro la boca, Silvio Y si yo abro la boca Acá no queda títere con cabeza Y se metieron en el agua con los delfines Y se besaron Y colorín colorado Este cuento se ha acabado No, no, no Así no se acabó Y si no le digas así No se va a dormir más Me parece que ya se durmió ¿Ah, sí? Sí Bueno, qué suerte si me quedo a sola con la mami ¿Y cómo hago para que la mami se duerma? Y para que la mami se duerma la tienes que abrazar ¿Y cómo? ¿Así? ¿Así? Sí, así ¿Y qué más? Y también le tienes que hacer caricitas acá en el pelo Acá ¿Y algo más? Y besitos acá en el cuello ¿O sí? Ay, a ver Voy a probar si está bien Y no, no, no puedo contestarte porque ya estoy dormida No sé ni qué pedirte, virgencita Me siento tan vacía No tengo que ofrecerle a mi hijo Si me pide futuro, ¿qué le doy? Mi ejemplo de honestidad y de trabajo ¿Cómo compito? Con una tarjeta de crédito y un perfume importado Si lo que yo soy no vale nada un auto caro Ay, ay Dios No quiero pensar que lleve la ambición en la sangre Te pido que lo ayudes Yo ya no sé qué más hacer Solo rezar Llorar Y rezar Nada más ¿Qué era que le hice? Ay Dios No, 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 no No No, no, no. Nunca debí contarle nada a ese desgraciado. Ah, veo que somos dos los que comimos salado, ¿no? ¿Por qué dije que comí salado? Por la sed. Eh, señor Noel. Sí. Quiero pedirle un favor muy grande. Dígale a Willy que no vaya más a la empresa. Pero estás loco, gotardo. Es una gran oportunidad para el chico. No eres un ganador, un ganador como el padre. Pero, 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 cuidado. Cuidado, cuidado que me va a hacer golpear el hielo. Claro que... Así está mejor. Mucho mejor. No, no, no. Sí. No. 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 No sé a qué hora. Lo único que sé es que me levanté temprano para ir al baño y lo pesqué saliendo otra vez. ¿Y no se quedó para llevarme al cole? Papá anda en algo raro. Espero que no se meta en un lío. Ey, larga el dulce, que te lo vas a terminar todo. Eh, no. Ah, eso sí, si papá no está, yo al colegio no voy, ¿eh? Maripaz. Tía, si salgo a la calle sola, después papá se enoja conmigo. Mi amor, no te aproveches. Terminas el desayuno, te vas a lavar los dientes y te vas en colectivo al colegio. Es que no, no tengo ganas, tía. No puedo dejar de pensar en Willy, no me da bolilla, está tan metido con su trabajo que... ¿Se lo dijiste? Decírselo. Sí. ¿Cuándo, tía? Se lo veo re poquito. Encima ahora que está trabajando, anoche me plantó, me plantó, me dejó plantada. Y vi pensando en Noel, cada vez que nos vemos me habla de Noel, que Noel esto, que Noel lo otro, que si no... Tiene ideas... Justo, como si fuera una joyita Noel. Lo tiene allá arriba, me tiene podida con Noel. Bueno, díselo. Decírselo. Claro. ¿Te parece? Sí, Maripaz, no hay que quedarse con cosas adentro, hay que sacar todo. En serio. ¿Y si es peor? ¿Y si te apuras para no llegar tarde al cole? Estoy desesperado. Yo pensé que su hija iba a hablar con Willy para abrirle los ojos, señores. Sí, pero discúlpeme, digo, tardo que no pueda atenderlo en este momento por este asunto, pero necesito hablar con Nano. Bueno, está bien, yo le aviso, permiso. Sí. ¿Y el señor Noel? Buen día. Buen día, es que yo ya estoy listo y, bueno, lo estoy esperando, ¿sabe? No, no, sí, yo sé que estás muy entusiasmado con tu nuevo trabajo, pero también sé que Maripaz anoche estuvo muy triste por tu culpa. ¿Por mi culpa? Sí, por tu culpa. ¿No habías prometido ir a verla? ¿Qué te pasó que no fuiste? Usted me echó de su casa, señor. ¿Se acuerda? Me dijo que no quería que viera más a su hija. Bueno, pero yo estaba... Recuerdo, sí, recuerdo. Estaba un poco confundido. No me hagas caso. ¿Por qué la plantaste? No, yo no la planté. Es que no... No, no puede ir, no puede ir. Termino fusilado. El señor Noel me larga con muchas cosas porque quiere que aprenda rápido. Él es un genio y me tiene a su lado porque le demuestro confianza y, bueno, no puedo defraudarlo. No, no, claro. A Maripaz sí puede defraudarla. Perdón, doctor. El señor lo espera en su dormitorio. Sí. ¿De qué hablaban con el doctor? Ah, de cosas que no entenderías. Sí, adelante. Hola. Hola. Disculpa, ¿bienes entendido que la firma de la demanda era más tarde? Sí, la firma de la demanda era más tarde, pero no vine temprano por esa causa. Anoche estuve en el departamento de policía con tu suegro. Me mandó un mensaje para ti. Me dijo que lo saquemos, que si no, él va a hablar. Y si él habla, no va a quedar ningún títere con cabeza. Nano, si de veras piensas a Carlos, te advierto que no va a ser fácil. Su situación es comprometida. Él dice que lo traicionaste. Que yo lo traicioné. Sí. Pero si yo no lo traicioné. Bueno, que lo arrestaron en tu departamento, que Sebastián lo obligó a hablar. Sebastián. Sí. Por eso él dice que tú eres el responsable. Y también me pidió que te dijera bien clarito que serás el responsable de todo lo que tú ya sabes. Nano, ¿a qué se refiere él? Aquí mi padre va a terminar encerrado como él. No, no, nada grave. Al mediodía estoy por la clínica. ¿La urgencia me llaman a casa o al celular? Sí. Bueno, hasta luego. ¿Qué, vas a salir? No se nota. Es que no te van a dejar entrar. No te gastes. Hasta que papá lo declare ante el juez no lo vas a poder ver. Es que no puedo ir a ver a papá, mi vida. Tengo una reunión con Manuel y con Silvia. Y después tengo una cosita que hacer por ahí. Vas a la fundación a hacer el tratamiento, ¿no? ¿No quieres ver si me limpie las orejas o cómo tengo las uñas? No, Rosy, quiero cuidarte. ¿Ah, sí? Es que yo no necesito que me cuides, mi amor, porque tengo a mi obstetra. Bueno, basta con esa farsa del embarazo. Basta con esa mentira, Rosario, ¿eh? Pero qué farsa si te mostré el resultado de los análisis, ¿no? No, no, me mostraste un papelito, pero yo no te creo nada. Porque estás tan mal, con tanto odio encima, que no te creo nada. Mirá, eres tan imbécil, pero tan imbécil, tan imbécil, que te mereces al imbécil de mujer que vas a tener como esposa. ¿Víctor, preso? Sí, Amalia, sí, lo detuvieron ayer. Y Silvio estuvo con él. Y amenazó con delatar a mi padre, si no lo sacamos pronto. No. No, 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 no. Tu padre no, no puede caer preso, no debe caer preso. Porque si él cae, arrastrará Felicia con él, ¿no? Por favor, tú lo conoces muy bien, es un miserable, capaz de cualquier vaqueza, por favor. No puedes permitir eso, no puedes. Amalia, cálmese, cálmese. Le pido, por favor, que se calme. Si vine a contarle esto es porque quiero que esté fuerte. Quiero que esté preparada para todo, Amalia, por eso quiero... No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no soportaría ver a Felicia entre rejas. Prefiero olvidar que tu padre mató a mi Rafael. Ya Dios lo castigará por eso, pero Felicia, no, por favor, no quiero, no quiero que me saque otro hijo. Cálmese, cálmese, tranquila, le pido, por favor, Amalia, confía en mí, tranquila, cálmese. Por favor, por favor, tienes que hacer algo, haz algo. Por favor, por el amor de Dios, haz algo. Cálmese, cálmese, algo voy a hacer, Amalia, tranquilícese, cálmese, confía en mí. Sí, 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 sí. Algo voy a hacer. Sí, sí, sí. Ni por él, ni por Felicia. Está bien, sí, sí. Lo voy a hacer por usted. Sí. ¿Ya te vas? Sí. Sí, le doy con todo lo de Vic, voy a ver algo. Antes quiero que hagas otra cosa. Quiero que hable con Willy y le digas que lo de la empresa no va más. ¿Y tú qué? Yo no le hago ni un daño, es un trabajo como cualquier otro, solo que ahí tiene futuro. Un futuro de miércoles. Eso será para ti. No quisiste tomar lo que te ofrecí. Bueno, perfecto, es un problema tuyo, pero no hago como el perro del hortelano que no come ni deja de comer. Yo no le puedo quitar la delusión a un joven, ni menos si se trata de Willy. Porque yo, al chico, lo quiero como un chico. No se te ocurra decir como si fuera tú. Porque es tu hijo. Pero esos detalles jamás te importaron. Jamás. El señor Noel opina que el mercado no está tan saturado como dicen, que la gente quiere comprar autos y las condiciones están dadas. No, si están dadas, están dadas. Quiero decir que hay dinero, por supuesto. Hoy en día cualquiera puede acceder a un cero kilómetros. Cualquiera, cualquiera. El que es que no es de la esquina, tu padre, la secretaria de mi estudio, cualquiera. ¿Ve? Por eso hay tantos autos en la calle. Pero digo yo, ¿qué tiene que ver esto con mi hija? Estamos hablando de marip... No, yo no le estoy dando ni este trabajo máximo. Tampoco me meto con tu vecina, así que déjame en paz. Ahora voy a... A Vic, ¿le digo algo de tu parte? No creo que te dejen entrar. No, déjalo por mi cuenta. Primero llevo a Willy a la oficina. ¿Vamos, muchacho? Sí, papá. ¿Qué? ¿Me estoy olvidando de algo? No, nada. Este bien, nada. Yo me voy a dar un rato, así que quiero que preste mucha atención. Si llegan acá, lo que viene... No, con la... Insoportable. ¿Cuál de los dos? ¿Mi padre o Willy? Nada. ¿Tomamos un cafecito mientras esperamos a Rosario? No, no, gracias, no quiero nada. Sí, buen tardo. Sí, señor. ¿Camila se despertó? Acabo de despertar. Ahora vuelvo a Silvino. ¿Y doctor? Habló con él. ¿Qué le pareció? Lamentable. Francamente lamentable. Buen día. Epa, epa, un momentito. Ahora sí. Mamá. Bien, ¿y el papá? Acompañado. Ey, dormí contigo toda la noche. Lo que pasa es que me te diste cuenta. ¿Y por qué no me despertaste? ¿Y por qué me quedé mirándote? Imaginándome cómo te crecía la panza toda gorda, fea, horrible. Ay, malo. Linda. Te odio. No te creo. Nunca más te voy a creer eso. Y apenas llegue a Rosario le haremos firmar la demanda de divorcio. Y con Víctor, ¿qué pasará? Miriam, María, yo no soy abogado penalista. Él quiere que lo defienda, pero le voy a derivar el caso a un colega. Pero, ¿es alguien de confianza? Sí, por supuesto. Eso quédese tranquila. ¿Tienes un momento para ir a la biblioteca? Porque quiero hablar contigo sobre mi testamento. Sí, por supuesto. Sí, estoy haciendo tiempo. Por favor, te pido que apures el divorcio de Nama. Punele otro poco para que a esa desquiciada de de Rosario no siga trayéndole problemas. No, por favor. No, por favor. Te vas de acá, te parto esto por la cabeza. Calma, queridita. Calma, tranquila. ¿Cómo se porta el bastardito? ¿Te dejo acostarte con mi marido? Te vas. Está bien, me voy, me voy, me voy. Pero no, sin antes decirte una cosa. Silvia y Manuel me citaron acá para hablar. Mejor que no sea para lo que pienso, por tu bien. Mejor que no lo sea. Bye, bye. Ya me enteré. Ya lo sé. ¿Por qué no me llamaste? Hubiésemos festejado. No te llamé porque no me guste insultar por teléfono. Estuviste pésimo, Sebi. Te conté algo y me traicionaste. Pero Nano, ese tipo es un asesino. Mató a mis dos amigas. ¿Qué quería que hiciera? Nano, Nano. No hay nadie en la sala. ¡Hijo! Uy, Sebastián, pero qué sorpresa. Justamente hoy estuve pensando en ti. Sí, estuve pensando que tal vez a mi marido se le ocurriría la mala idea de elegirte como padrino de nuestro hijo. Rosario, ¿cuánto hace que te casaste con Nano? Cinco años. ¿Vos? No, quería saber desde cuándo Nano tiene mal gusto. ¿Gotardo? No sabía dónde se metió mi marido. Me dijo que cuando llegara le hiciera pasar a la biblioteca. ¿Y por qué no me lo dijo antes? Porque recién la veo, señor. ¿Otra probó el cucarachicida que le recomendé? No, señor. ¿Y qué espera? ¿La abuelita también está invitada a la reunión? Amalia está en su casa y si quiere se puede quedar. No sabes cuánto me encantaría presenciar el espectáculo. Pero no puedo. El cardiólogo me prohibió las emociones fuertes. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Esperámate para empezar. ¿Me puedo sentar? Porque desde que estoy embarazada me cuesta mucho estar de pie. Bueno, ¿a qué se debe la reunión? Silvio. Por favor. Creí que sabía que se trataba de firmar la demanda de divorcio. Nano me pidió que me haga cargo y si no te molesta podría hacer las cosas por los dos. Por supuesto, haciéndole firmar a la representación tuya. Veo que tenían todo muy cocinadito, ¿no? Rosario, se trata simplemente de una cuestión de conveniencia. Si no hay prácticamente vienes a distribuir, no hay inmuebles, no hay propiedades. ¿Qué están las acciones del Oceanario? Las acciones del Oceanario están protegidas. Estas fueron acciones que Nano recibió de manos de Amalia mucho antes de casarse. El departamentito este que está al lado de la oficina, ¿también te lo cedió la vieja? Figura como perteneciente a la empresa. De todas maneras, Nano está tratando de encontrar un departamento para comprarte. Y también habrá una mensualidad. ¿Dónde hay que firmar? Me gustaría leer el documento antes de... ¿Dónde firmo? Aquí. Estás cometiendo un error. No. El error lo cometimos hace tiempo, Rosario. Ahora lo estoy. Me explicó el del vivero que es un parásito que se prende y cuesta un montón sacarlo, pero con este líquido es tan bárbaro. Así que ese líquido sirve para eliminar parásitos. Eh, sí. Me faltan las de la calle. ¿Me acompañas? Sí, cómo no. ¿Cómo se llama el producto? Eh... Gracias. Bueno. Bueno, gracias. 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 Ay, no me puedo acordar que tomaba mi prima purita para las náuseas. Era el limón hervido para el hígado, la barba de choclo, no, era como diurético, el agüita de ciruela para el estreñimiento, pero para la náusea no. Ah, a propósito del estreñimiento, usted no está un poquito estreñida porque la mayoría le pasa, ¿no? No, no le vaya a dar vergüenza, ¿eh? Usted me avisa a mí, yo le preparo una compotita y en 15 minutos... Tengo que hablar contigo. Ay, las dos mamás, y les salen tan igualitos que parecen mellizos. Es imposible, ¿no? No, yo no tengo nada que hablar contigo, pero yo sí. Te lo advertí. Acabo de firmar un... un documento. ¿Sabes qué es el documento? La sentencia de muerte parece hijo bastardo que tienes en el viento. Porque ese bastardito va a tener un final trágico. Te lo juro por la luz que me alumbra. Vas a pedir piedad por lo que te voy a hacer. Te vas a arrepentir de haberme robado a mi marido. Vas a sufrir. Vas a suplicar clemencia. Me da pena, Camila. Me da tanta pena como ha... ¡Basta! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! Lo que voy a hacer es un acto de justicia. Solo es un acto de justicia. Porque nunca debiste aparecer en la vida de mi marido ladrón. Ladrona. ¿Por qué eso es lo que eres? Una ladrona. Una ladrona. Una ingenua. Una reverendísima ingenua. Porque te crees que con ese hijo que tienes en la panza vas a retener a mi marido para toda la vida, mi amor. Pero te equivocas. Porque mi marido es mío. Es mío. Es mío. Y me vas a pagar lo que me has hecho sufrir. Me lo va a pagar ese bastardo que tienes en la panza. Porque a él le voy a cobrar la factura. ¡No! 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 No se te ocurra. Bueno, te voy a dar un consejito de amiga. Te voy a dar un consejito de amiga. Disfruta los últimos momentos de tu maternidad. Porque el abrazo es el estado ideal de la mujer. Así que disfruta los últimos momentos que te quedan. Porque vas a llorar mucho por ese bastardo que tienes en la panza. Vas a llorar mucho, mucho, mucho.